El campo de actividad principal del Laboratorio de Química y Biología es la realización de prácticas tendientes a fortalecer la formación integral de los estudiantes de licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental y los estudiantes de ingeniería industrial, así como la ejecución de proyectos dentro de sus instalaciones físicas como apoyo técnico-científico a sus estudiantes. Gracias por ver el video.